...del club, profesores, vecinos y toda la gente que quiera colaborar. A partir de las 11 de la mañana vamos a estar en una jornada de trabajo en el club y recibiendo también alguna que otra donación como para la cantina de la primera fecha que nos toca de local. En los trabajos, por ejemplo, hay que tensar el alambrado, hay que limpiar, hay diferentes tareas, ¿no? Que por ahí necesitamos una persona con algún oficio, algún pomero, para mejorar un poco las instalaciones del club. Simplemente eso, es una jornada de trabajo. Patricio, ¿se reciben artículos de donaciones, o sea, que donen artículos de limpieza, golosinas y galletitas? Esto, como nos estabas diciendo, para reactivar el bufet. Sí, no precisamente el bufet, sería la cantina de cuando nosotros jugamos de local para que esa recaudación quede a beneficio del fútbol infantil asentado en las actas correspondientes de tesorería. Genial. Entonces, ¿esta actividad comienza el domingo a las 11 de la mañana? Sí, el domingo a las 11 de la mañana. Llevar tenaza, llevar una máquina a cortar pasto, llevar un poquito de nasta, todo suma y todo nos va a servir. Genial. Genial, entonces. Una actividad para ser solidarios con el club, ¿no? Con la casa de todos. Exactamente, ¿no? Ponerla en orden, ponderarla un poco, necesita de la colaboración de los socios, amigos del club, simpatizantes y toda la familia. Sí, y aparte, en semanas ya arranca el fútbol infantil. Sí, sí, estábamos a punto de arrancar el fútbol infantil. Y sí, hay que tener todo lindo, hermoso, para cuando venga visitante que vean el cambio en el club, que vean la limpieza, que vean un baño limpio, que vean el predio con el pasto cortado. Lo mínimo, lo mínimo es indispensable para ser respetuoso con los visitantes también. ¿Se reciben donaciones, por ejemplo, de pintura, Patricio, para algún sector del club? Todo nos sirve, todo nos sirve, todo nos sirve, lo que es pintura, lo que es, ya te digo, alguna herramienta, algún rollo de alambre, todo lo que se nos cruce en la cabeza en este momento sirve, porque hay que mejorar la instalación en el club. Buenísimo, buenísimo. Bueno, lo mejor, ¿eh? Allí el contacto y la convocatoria es el próximo domingo, desde las 11 de la mañana, allí en las instalaciones del club social y deportivo nuevo amanecer de Ostende. La familia de Ostende invitada a colaborar. Esta jornada solidaria para pasarla bien, hermosear el club, es una muy buena idea, Patricio. Bueno, y aprovecha del espacio, por favor, un segundito también para comentarles que vamos a jugar a Valeria del Mar, un amistoso mañana, así que agradecido con la gente de Valeria del Mar también que nos invitó, para hacer una jornada también, una jornada de amistad, una jornada para que se miran los chicos dentro de la cancha, para que vayan empapándose ya. Está buenísimo. ¿Eso es mañana a qué hora? Así que muy agradecido a la gente de Valeria del Mar. A partir de las 10 de la mañana estamos ahí en el premio de Valeria. Ok, bueno. Un amistoso con todas las categorías. Bueno, o sea que mucha actividad para el fin de semana. Mañana juegan los chifres, 10 de la mañana y el domingo 11 de la mañana. También, bueno, esta actividad con la familia del nuevo amanecer. Sí, señor. Patricio, muchísimas gracias. Un millón de gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Toda la suerte. Bueno, a colaborar con el club, ¿eh? A colaborar con el club, que no necesita. Bueno, le hemos dado un empujoncito a estas instituciones deportivas que tanto necesitan, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hay que sacudirse un poquito y... Está bueno que la comunidad de Piracá también colabore, ¿no? Claro, claro, que se involucren, que los están necesitando, ¿eh? 19 minutos del mediodía en todo el país. Buenas películas, ¿eh? No te olvides. Anotate 588312, prefijo de Pinamar, para las entradas al cine. Y vamos a hacer un combo de fin de semana. Cine y helado. No podés tomar el helado en el cine. Lo tomás en tu casa. Claro, aparte del cine, creo que te sacan, ¿no? No, no se puede, no se puede. No se puede. Antes o después, te tomás el kilo de helado del Piave. Anotate 588312. ¡Gracias! ¡Gracias!